Y sabiendo, estimando Guillermo, que obviamente el trabajo es una parte fundamental, lamentablemente en el Ecuador vivimos una tasa de desempleo muy grande, y no solamente esto, sino también el área de la seguridad, del narcotráfico que vivimos dentro del Ecuador. ¿Qué va a hacer, Guillermo, si usted llega y el pueblo lo decide a la Asamblea Nacional, conforme a este tema? ¿Seguridad? Claro, estamos seguros que vamos a llegar a la Asamblea Nacional para que desde ese espacio, desde esa curul, poder trabajar. Mi propuesta puntual va a ser reforma al Código Interal Penal, para que sean las penas más drásticas, porque en el Código Interal Penal establece, si es que te roban un celular, te roban un celular, establece que si es que no pasa del 50% del salario básico unificado, no pasa nada, el juez le da libertad, le da libertad. Entonces, en ese sentido, también yo creo que hay que hacer un estudio, un análisis criminológico, si es que es reincidente, debería sufrir la pena máxima en lo que es la sanción y la pena. Porque una cosa es la pena, otra cosa es el delito. El delito es que un acto doloso o culposo que comete y transgrede la norma, ¿no es cierto? Y lo que es la criminología va de la mano con el delito, ¿no es cierto? Y criminalística también podemos decir que es el punto donde los peritos forenses hacen la investigación. En este caso, la criminología y la criminalística son dos puntos diferentes. En este caso, también mi propuesta en la Asamblea Nacional sería eliminar la tabla de consumo de drogas, a pesar de que está permitido el cannabis. Pero al ser que la ley sea permisible, que los jóvenes puedan, o la sociedad, puedan consumir o portar droga hasta 6 gramos, eso se ha vuelto atractivo para los narcotraficantes y ahora son utilizados gente que se dedica al menudeo y que van y ofrecen a los jóvenes, primeramente, gratuitamente. Cuando ya se les hacen adictos, ahí sí les cobran y es un gran negocio para los narcotraficantes, entonces sería eliminación la tabla de consumo de droga porque si ya son consumidores, son potenciales delincuentes, le van a robar a la mamá, al papá, y luego van a hacer daño a la sociedad, robando a las personas.